Alejo Urrea, artista granadino de música popular, hizo este jueves 16 de agosto el lanzamiento de su primer tema llamado Llorarás. Y llorarás cada mañana, cuando despiertes no me encuentres en tu cama, y sufrirás, te culparás, te darás cuenta que ese amor no vale nada. A través de sus redes sociales, el joven artista manifestó que este es, abro comillas, un tema con todo el sentimiento. Espero les guste y lo apoyen. Un tema con grandes colaboraciones de personas del género urbano y el género popular. Solo queda agradecerles por la oportunidad y a seguir con todas las ganas de soñar y triunfar. Cierro comillas. Nega dos mil veces un te quiero. Yo te di más. Te juré amar. Pero a tu dignidad tú le pusiste precio. Y ahora no sabes para qué sirve tu cama. En sus primeros días en la plataforma YouTube, la canción ya ha tenido más de 3.500 reproducciones y casi 400 me gusta. Algunos de sus seguidores aprovecharon esta misma para dejar sus comentarios sobre la canción y motivar al artista. Alejo Urrea, pa' que vea pues.